Luego de unas horas sí lograron encontrar a Carlitos, pero pues desgraciadamente ahogados. ¿Los muertes entre los trabajadores? Sí. De día no nos metemos a estos lugares. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! Años de historia. Así que si ustedes se quieren enterar de todo el chisme y sentir la energía que yo estoy sintiendo en este momento, quédense a ver este video. José María Castaño Sillano, empresario y comerciante que decidió invertir en la industria textil en este lugar. Se construye la fábrica y a la par también se funda el pueblo. Comienzan a venir trabajadores de Zacatecas, de Jalisco y también trabajadores extranjeros. Eso explica mis ojos de color, mi cabello rubia. Sí, claro. Sí, ¿verdad? No, ya decía David, yo desciendo de vereros precisamente que provenían de Zacatecas. La fábrica comenzó a trabajar en 1843, es decir, dos años después de que se construye una primera etapa. Y bueno, pues bienvenidos, vamos ahorita a pasar a lo que es el área de ruinas. Este es el pasillo que nos va a llevar a lo que ahora son las ruinas y anteriormente eran los talleres de fundición. Fundición para la creación de piezas de las máquinas. Antes de llegar hacia allá, del lado izquierdo vamos a encontrar la turbina. La turbina es una máquina que se encargaba de generar el movimiento de toda la maquinaria textil. Lo que aquí se elaboraba pues era manta, manta granel, posteriormente gasa y finalmente mezclilla. Cuando yo traigo a los turistas, este es el espacio donde ellos me dicen que sienten más cargado de energía. Precisamente por aquí donde nos encontramos. Pero cuando venimos solos por aquí, de verdad que sí se siente súper pesado el ambiente. No sé si por la inmensidad del edificio o simplemente pues porque hay algo extraño aquí. ¡Qué miedo! ¡Guau! Es que ve esto, está hermoso aquí. ¡Qué increíble! Aquí voy a vivir, amigos. ¡Qué bonito! O sea, sí se siente. En este momento puedo percibir como un peso, pero o sea, igual es como, ah, no le tomas tanta importancia porque es de día. Sí, claro. Y pues justo somos acompañados. ¡Ay, qué bonitas telarañas! Carlitos precisamente pues era el hijo de un trabajador que venía a traerle el lonche a su papá a la hora de la comida. En una ocasión se acerca al canal, se asomó, se cayó. La corriente era tan fuerte que se lo llevó. Su papá después de no verlo decide buscarlo junto con algunos obreros más. Luego de unas horas sí lograron encontrar a Carlitos, pero pues desgraciadamente ahogado. ¡Ay, qué feo! El niño tenía ocho años de edad cuando falleció. Entonces lo curioso de esto es que hay gente que hasta nuestros días dice haberlo visto. O pasa un niño corriendo, que escuchan risas, que habla, que grita, que llora, etc. ¿Y tú has escuchado algo? Yo nunca he visto, pero donde sí me ha tocado observar es en fotos. Se toman fotos las personas que entran a este lugar al momento de capturar la imagen, pues pareciera que no hay nada. Pero a la hora de estar curioseando la imagen detalladamente, pues resulta que Carlitos estuvo a un lado de contigo y ni cuenta te viste. ¡Ay, qué feo! Entonces hay que prestar atención ahí en las cámaras, quizá pues por ahí puedan encontrarlo. Y de este lado está el canal donde probablemente pudo haber caído Carlitos. Es de este lado. ¡Ay, tengo que verlo! E incluso aquí si se han escuchado algunas manifestaciones, se decía como gritos, que habla, que llora, etc. ¡Wow! Se escucha increíble. O sea, literal, si yo me abriendo aquí ahorita, me voy al agua y el río va a ir al agua. De noche entrar acá es todo un reto, ¿eh? Defensa Civil, Tepic, Nayarit, domingo 2 de enero de 1944. El Ejército Rojo ataca. Y corresponde a los ataques de la Unión Soviética en contraofensiva al Ejército Alemán. Ataques que serían fundamentales para que un año después terminara esta Segunda Guerra Mundial. Así, literal, las paredes hablan. Que de noche esto se va a descontrolar, amigos. Ya me dio miedo volver. O sea, porque de por sí, o sea, estar aquí, o sea, sí sientes como el peso de la historia. Entonces de noche, pues a ver cómo nos va con Carlitos, amigos, ¿eh? ¿Qué tal, amigos de Estudio 21? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo están? Vean nada más, estamos con Luis Ben Rodríguez. No crean que viene con ustedes, ¿no? ¿Se ven? Yo, yo ya estaba... El sistema de la textilera, ejes y poleas que corrian desde la parte superior de la fechumbre de esta nave industrial. El sonido era ensordecedor. No podían comunicarse a manera verbal estos trabajadores. No se podía escuchar el ruido de sus voces. Es por eso que adoptaron un sistema de señas. ¿Cómo era, Gael? ¿Nos vemos a las dos? Así es, así se comunicaban estos primeros... ¿Dónde te veo? Te veo en la esquina de la lochería. Ok. De 12 a 14 horas trabajaban en estos lugares. Como ven, el trabajo era extenuante. Por eso los obreros de Bellavista, un 20 de marzo de 1905, se levantaron en huelga. Ok. Dale like si te recordó algún suceso que haya pasado anteriormente. Les pediría solamente mucha precaución si tenemos una visita bastante por las áreas. Tenemos las áreas y traemos por la escuadra. Hay sonras incluso de piso que a manera visual no se ve el riesgo, pero son túneles que si uno transita por ahí, no sé si se dieron cuenta, pero se escuchan de manera hueca. Ok, pues amigos, estamos haciendo una especie de scouting en este momento porque recordemos que vamos a venir en la noche, pero este lugar tiene años y años, así que obviamente hay que tomar precauciones. Regularmente pues no se hacen como guías nocturnas, sin embargo pues están haciendo una excepción porque pues amigos, ya saben, ¿no? Entonces, pues bueno, vean esto cómo se ve de día, así es. Y ahora, apaguen las luces, por favor. Listo, amigos. Ya es de noche. Como pueden percibir y escuchar, pues ya no hay absolutamente nadie en este lugar. Afortunadamente, venimos con los expertos historiadores que saben todo lo que pasa aquí y conocen este lugar ampliamente, David y Gael. Iniciamos a la nave de un costado, por favor. Vamos a tener precaución aquí. Adelante. Bueno, pues esta es una de las naves industriales, es donde estaban las máquinas, donde se procesaba la manta. La fábrica de Lleavista está conformada por cinco naves industriales en total, esta es de las más auténticas. Hoy pues está ya completamente abandonada, entonces vamos a ver qué. ¿Y no hay registros o algo que indique que hubo muertes entre los trabajadores? Sí, los accidentes en la fábrica estuvieron desde el año de la construcción de la misma. Para noviembre de 1841 se registró el primer deceso en esta fábrica. ¿Escucharon? Sí, se escuchó como que me vieron. Parece que es un avión. Es que en este momento todo se escucha así a sobremanera. Perdón, David, interrumpió. Estos lugares están restringidos al público en general por cuestiones de seguridad. Solamente ustedes en esta ocasión. Así que bueno, nos estamos arriesgando a atropezarnos, a caernos, a que algo nos caiga encima. Pero no se preocupe, todo va a estar loco. Como ven es una nave muy grande. No hay murciélagos. Sí, solo están las cotas. No te pases. Esos te comen la sangre. No. A veces. ¿Y como cuántos saben, no saben? Hay unas áreas donde justamente ahí están. Y en la noche salen a conseguir sus frutos, su comida. Bueno, Luis, pues esto es lo que la nave industrial ya no es la capacidad que tiene, yo creo que ya podríamos de igual manera regresar y entrar al área de la arena. ¿Por qué te da miedo ya hasta allá? No, perfecto, no, pues es que ya aquí es el límite, ¿no, David? ¿Puedo asomarme ahí? Sí, 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 adelante. Incluso acá sí hemos escuchado ruidos. David, ya tenemos. Bueno, esto es un cuarto y probablemente... Porque hay un pantalón ahí. Oye, o sea, y de hecho se ve así como de alguien que estuvo trabajando, ¿sabes? Sí, son lugares que tienen décadas en abandono. Yo creo que estos lugares en años no se habían pisado. Incluso nosotros como trabajadores de la ex fábrica no solemos recorrer estos espacios. De hecho, si se dan cuenta, ahorita nos vamos a mover de aquí mejor porque ahí es muy peligroso. Hay vidrios, entonces podría caer algo. Esta cisterna con agua. No nos vaya a pasar lo de Carlitos. Ay, no inventes. Ven el murciélago, ven el murciélago, ven el murciélago. ¿Lo viste? Ah, ya estaría. Ay, no, ay. Ay, no sé por qué los murciélagos me dan vidrios. Ojalá hay un día que yo sea como patro. Un par de máquinas que están en resguardo. ¿Está escuchando algo? A ver, ¿andros hay? O sea, realmente aquí no hay acceso para que algún indigente pueda estar aquí, ¿no? No, está restringido totalmente a cualquier tipo de personas. Sí, yo creo que hasta aquí podemos caminar y ahí son las más riesgosas. Sí, 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 totalmente. Les sugiero, ya de esta zona, retornar por donde entramos. Claro. Ok, creo que estoy bien. Sí, sí escuché. ¿Escuchó otro ruido? Sí. Escuché como paso. Ay, a ver, espérate, regresa, que es que me dio una sombra allá atrás. ¿De eso rojo? A ver, ¿ya vas a pasar por acá? No. Ay, creo que saben que también es aquí. Sí, David, mire una sombra, es como creo. ¡Ah! Todo me da miedo ya, lo siento, perdón. Es que de verdad mire como una sombra. O sea, como si hubiera sido alguien agachado, porque no se me da miedo. Sí, yo creo que mejor regresamos. Sí, sí. Ay, ¿qué pasó? Ay, no te pases, te lo prometo que... Yo siento, no sé. No sabemos qué pasó, pero fue de la techumbre. O sea, había algo ahí, ¿saben? Sí, puede haberse ido una teja o algo, ¿no? Sí, puede la techumbre. Quiero pensar. O sea, es que atrás como eso rojo, o sea, sí pasó como una sombra. ¡Ay, no, ya, espérate! Ahora sí, ya está. Creo que ya no nos quieren aquí, ¿eh? Ya, hay que salir. Los murciélagos ya nos están desechando. Sí, no, hay que salir. No hay mentes. Son los murciélagos, ¿verdad? Pareciera que son los murciélagos. Sí, son los murciélagos. Bueno, eso creo. A ver, mejor te voy a agarrar, ¿ok? Porque, la verdad... Ay, no, qué marido. Es que se están preparando para atacar. Los murciélagos como que ya están así como que... Sí, sí. Nosotros los rodeamos. Tú llegas, yo voy. Nos atacamos y ya nos salen de... ¡Los humanos! Ay... No sé. Es que me llegó como una sombra. De día no... No nos metemos a estos lugares. Ay, pero yo soy súper paranoica. Tiene ciertos símbolos. Por ejemplo, estos símbolos que datan desde el siglo XIX. Había un inglés de apellido Pilbs que marcaba con su inicial. Ok. Estas marcas se les atribuye diferentes teorías entre que era para protección de la misma fábrica o que tenían ciertas creencias como estos símbolos mazónicos. Ok. Siento como una presión en el pecho, ¿sabes? Como que algo me estuviera así como... Y si algo me quiere estar deteniendo así en mi pulsa y yo quiero seguir adelante. Es que de verdad siento como una presión en el pecho. Pues vamos a ir al pasillo que dicen los turistas que es el más cargado de energías, ¿eh? Ok. Vamos a ver qué mundo. Ok, voy a respirar un poco. Eh... Allá no hay nadie, incluso está restringido. Está... Está... Está tapado. Pues ya nos dieron la bienvenida, ¿eh? Ahí está... Pero no. Parece ser que estamos bienvenidos. Bueno, hace rato sí percibimos como que habían corrientes de aire. Digo, no hay que... De los accidentes registrados en esta fábrica, uno de los lugares fue precisamente este. De aquí surge la leyenda de Carlitos. Incluso hay también muchos requisitos de accidentes. Este paciente se trabaja en el área de turbina, que era una de las áreas más peligrosas de la fábrica. Ahora sí. Junto con las calderas o los reactores, la turbina era de las áreas más peligrosas de la fábrica. Entonces probablemente pueda haber habido accidentes en toda esta área. Por eso es que quizás sea la más cargada de energías. Tengan cuidado, chicos, en el piso, ¿eh? Acá hay cosas... Se sigue moviendo la puerta. Sí. Sí. Ay. Ay. Ay, escucho ruido, ya vámonos. A ver. Aún sigue corriendo el agua, es lo que escuchamos. Ajá. El canal es desde el siglo XIX. A ver. Fuimos a distintos lugares, fuimos a la escondida y un poco más allá. Y nos tocó apreciar la magnitud de este canal, que de verdad es vasto y extenso. Entonces, el sonido sigue siendo igual de fuerte. Y la verdad es que ya lo vimos así como... Es súper, súper rápido. No me quiero imaginar cuántas especies debe de haber habido entre toda esa... ...Celua, no sé. Ay. Sí. 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 Vamos a ver. A ver se escuchó. Sí, sí, sí. Se enfrente del acueducto ahí, que por la tarde conocemos. Ay, me dio calor. Me siento como así como con adrenalina, ¿sabes? O sea, como cuando en las películas de terror de repente es un silencio porque sabes que algo mal va a pasar. Así me siento. O sea, nomás porque vengo ahorita con ustedes. No me pongas nerviosas, ¿no? Ay, perdón. Es que de verdad yo siempre he sido como un ser muy receptivo, ¿sabes? Recuerda que una vez visitando como un lugar abandonado, llegó un momento en que las piernas me pesaban así que no podía caminar. O sea, ahorita pues siento como una presión en el pecho, así como... Por eso... No sé si quieran conocer parte... Ay, qué pasas. Parte de este taller de fundición. Hay ciertas piezas que datan desde el siglo XIX, pero ahí ocuparía tu ayuda, Gael. Si me puedes ayudar con la puerta. Sí. ¿Sí? ¿Quieren conocer? Ok. Tengan mucho cuidado, chicos, por favor, porque... Sí, aquí hay que fijarnos. O tal, incluso truenan estas cosas. Sí, quiero ayudarle. Yo creo que por este lado. Muy bien. Es que sí, o sea, en la derecha... ¡Aaah! ¿Qué fue eso? Yo creo que les mostramos esto y... ¿Regresamos o...? Ay... No les doy miedo a veces. Estás sintiendo hasta más frío, ¿no? Más fresco. ¿Estás sintiendo energía? Siento más... No se vayan a asustar si vuelan murciélagos. Si vuelan murciélagos. Murciélagos. Ay, no, gente, no, 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 no. Yo creo que la vamos a acostar. Wow. Al fondo los... Los moldes de este taller de fundición. Wow. De verdad que este lugar era inmenso. Huele como a óxido, ¿no? Así como... Ferroso. Entiendo la revolución que tuvieron los obreros. Porque imagínate, o sea, por más que sea inmenso el lugar, o sea, era tantísima gente. Y, por ejemplo, me llama mucho la atención que hay como muchas rejas, ¿no? O sea, y te recuerda mucho como a una cárcel, un cierto encierro, claustrofobia. O sea, es como... Ajá, parece una cárcel. O sea, porque ya no nos quieren... Ay, amigos, perdón, por tanto. ¿Qué es acá? De este lado atrás. ¿Eh? En este cuarto. ¡Ah! No manches, no... ¿Vieron eso? Se movió, se movió, se movió. O sea, eso es una piedra. No se pudo haber movido con el aire. Parece ser que cayó de arriba. ¿Hay algo que nos quieras decir? ¿Hay alguien? Es que de verdad, literal, literal, una piedra salió volando. En ocasiones cae en parte de la techunga, pero... No, pero, o sea, me imagino que caería antes. La techunga está con la chava, ¿eh? O sea, esto fue como... No hay explicación. ...diagonal, perpendicular, no sé. Ok, vamos a... Vamos. A mí lo que me preocupa es que nos quieren aventar una piedra a nosotros. Y va a parecer broma, pero a mí ya me pasó una vez que me cayó un vidrio así de... Bueno, no lo habíamos dicho, no lo acostumbramos decir en los recorridos, pero aquí llegaron a... Gente, en algunas investigaciones que se han hecho por parte de instituciones es que hemos visto al fondo ciertas marcas de armas de fuego. Digamos que esta parte era como el paredor. Y aquí se logran ver ciertos orificios... ¡No es cierto! ...que fueron hechos con... ...con fusiles que en su tiempo a finales del siglo XIX utilizaron. ¡Ay, qué horrible! Con estas... Recordé la novela de Amor Real cuando fueron a Adolfo. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Eso no está bien! ¿Qué pasó? Casi me pega. ¡Ay! Así me asusté. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Qué dolor! Sí. Sí, ya platicábamos. ¡Muertes también! ¡Ay! ¿Cómo que se me violó la puerta, no? Pues podía ser. Vamos a pasar por debajo del pueblo. ¡Ahí está! ¡Qué tenegroso! Man, no. ¡Cómo que se te hace! Izzy, Escuchan. ¿Quieres ver qué hay ahí? No, no sé, es que se escuchan ruidos Pero es como Muy ligero el sonido Justo aquí, o sea, hasta hay ladrillo Y hay rejas Yo siento como que en algún momento Alguien se comunicaba y dijo, ¿sabes qué? Ya no vamos a dejar que se hablen El estampano La realidad es que En 1894 Cuando contratan a un francés A Artur E. Croy Tuvo un trato muy duro Tenía el trato con esclavos africanos Cuando lo contratan para la dirección de esta fábrica El trato era duro con los obreros de Beavista Sí, él venía de los plantillos de caña en Brasil Costumbrado a trabajar con esclavos Entonces viene a la fábrica Y sí, trata muy mal a los obreros Incluso, pues, se llegan a ver azotes A los trabajadores Hay quienes dicen que eran en estas celdas O zonas de castigo Que recibían estos Incluso en la parte de lo que es la escuela de iniciación ahora Ahí estaba una celda Probablemente se guardaban los obreros Revoltosos Ay, qué feo, amigos De verdad que Bueno Incluso sigue habiendo esclavitud en algunas partes Pero eso sí, es muy horrible como Percibir esa energía de tan cerca, ¿no? Y qué horrible que Por tratar a alguien de llevar Sustento a su familia Pues Se vea obligado a tener que soportar Ese tipo de maltratos No sé si se logra apreciar Pero Alguien hay fotografías Que en su tiempo aquí nos dejaron Medios Eléctricos Oh, shit Talleres colindantes Que Ay, estoy escuchando mucho ruidos, amigos Como golpes Siento que hay algo que nos está diciendo que ya nos vayamos Tenga precisamente aquí Hasta la salida Ok ¿Ese vuelve de mañana grabamos un camaraderito para allá? Sí Grabamos uno como Gasablar ¿Lo降 Ya 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 Y Ya 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 ¿Y si nos vamos de aquí? Sí. Sí, pues de aquí vamos a salir al patio principal y básicamente ya recorrimos un 80% ¿Está bien? Sí, ahí en Arias, por nuestra seguridad, vamos a omitir. Ay amigos, pues muchas gracias por... Ay, eso me cuesta hablar, bueno, así como muchas gracias por aceptar pues que hiciéramos este recorrido, sabemos que no es algo fácil, sabemos que pues están invirtiendo de su tiempo. Gracias a ti por visitarnos a la extravista de Bellavista. Y cuando gusten, pues aquí tienen las puertas abiertas. Bueno amigos, pues hemos terminado nuestro recorrido por Bellavista. De verdad que la experiencia fue increíble y terrorífica. Sí sentí muchísimo miedo, sentí muchas cosas. No sé si cuando se publique este video ustedes vayan a alcanzar a ver cosas que nosotros no en este momento. Sin embargo, es un hecho que se sienten energías muy pesadas en este lugar. Dejen ustedes sus conclusiones acerca de todo lo que se vivió en estos lugares. Voy a estarles dando un corazón y de verdad espero con todo mi corazón que si ustedes ven algo, pues lo dejen en los comentarios. Hay que asustarnos juntos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!